Amar, ¿qué le pasa? La veo triste. Ay, mi hijo, es que tu papá me hace mucha falta y casi no tenemos dinero. Mi vieja, no se preocupe, que yo voy a echar esta casa pa'lante. Mi hijo, pero tú no estás trabajando. Solo nos queda confiar en Dios. Dios, Dios, estamos tan mal que yo no sé qué pensar de Dios. Mi hijo salió cabizbajo, se sentía tan impotente. Yo aproveché y fui al templo. Al llegar, me puse en la fila de las ofrendas. Me daba vergüenza porque delante de mí unos señores ricos echaban mucho dinero y yo, yo solo tenía dos moneditas. Pero oí que Jesús dijo a sus seguidores. Miren allá, ¿ven esa pobre viuda? Les aseguro que ella ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobraba. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Mis ojos se humedecieron. Desde ese día, las cosas mejoraron en casa. Y es que jamás he visto que Dios ha desamparado a aquellos que se atreven a confiar en Él. Si quieres, haz tú la prueba y verás. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan.